Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a un video más del Rancheretti, aquí yo mientras le doy cariño a mi sandía, los saludo por aquí, en este video probablemente vean algunas imágenes donde algunos de nuestros vecinos que son agricultores y cultivan sandía terminaron la temporada de venta y nosotros le consumimos, de hecho la sandía que estuvieron viendo en algunos de los videos se la compramos a ellos, el kilo de sandía por la zona se encuentra a 10 pesos, no se me hace caro porque nos podemos dar cuenta que los agricultores de la zona este año batallaron muchísimo con el regado de sus sembradíos, pero ahorita ya terminó la temporada de venta y amablemente nos avisaron que fuéramos a buscar sandías las que consideráramos que utilizáramos a consumir, no nada más a nosotros sino a todos los vecinos de los ranchos cercanos, a los vecinos de aquí de la comunidad y la verdad es que en estos tiempos es una bendición, entonces acompáñenme, voy a estar picando pues varias sandías, son varias, son como 12 sandías, ya regalamos a algunas personas que son conocidos de nosotros, que no viven aquí cerca, pero mi hijo les llevó en la mañana cuando iban rumbo al trabajo, les pasó a dejar y bueno vamos a estar comiendo sandías, haciendo agua de sandía, jugo de sandía, sandía, sandía en muchas presentaciones y vamos a congelar un poco en pedazos grandes para aguas en el futuro, no? Esa es la ventaja de poder aprovechar todo a través del proceso de conservación en frío. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rancheretti, gracias por suscribirse, gracias por ser parte de esta familia virtual que está empezando, quédense con nosotros y acompañen en este estilo de vida que es la educación en el hogar y el crecer una familia por mientras que Dios diga aquí en el campo. Nos vemos adelante. Chao, bye. Buenos días y aquí un vecino de la comunidad nos avisó que estaba regalando las sandías que ya no vendieron y es bien padre porque hay mucha gente en otros lugares que prefiere que se le echen a perder pero en este en esta zona todavía cuando se muere una res o cuando hay alguna cosecha que no se alcanza a sacar completamente las personas con los vecinos pues son solidarios y regalan la fruta. Es bien padre, no? Esto no se da en todos lugares y esto habla de todavía de algo que queda de ese amor en la patria mexicana que no está en otros países. Es una bendición. Y este era todo el predio donde estaba sembrada la sandía. Dios los bendiga y su próxima cosecha sea aún mejor. Dios los bendiga y su próxima cosecha. Dios los bendiga y su próxima cosecha. Así quedó ya una parte de la sandía picada en cubitos que vamos a meter al refrigerador o al congelador. Oso, la verdad es que tan solo en el momento en el que estás picando estoy comiendo y envasando, comiendo y envasando. Ya no quiero sandía. Ya esta no la voy a picar ahorita, sino más tarde y allá. No sé si se alcanza a ver desde aquí. Voy a ver si agrando para que desde aquí se pueda ver. No se va a ver bien, pero allá afuera hay más. Ya más al ratito. Voy a poner a hacer la comida y a después a seguir picando. Ven para acá, hijo. Venimos a darle agua a Vanity Lambie the First. Ven, Vanity Lambie the First. ¿Ven? Ven, mira. Dice hola a la borrega. Ven. Fue y iré por el agua para darle agua. Lo las regalaron. Es la nueva mascota del rancherete. Y creo que está... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va a borrega! ¡Ay! Ven. Vanity Lambie the First. ¡Ven! Ven, borreguita. She's so shame. Ven para acá, borreguita. Ya está olfateando el agua. Venimos a dejarle agua a Vanity Lambie the First. Y Tutan, o sea, como no tiene agua el pobre gato, o sea, él no tiene agua, viene a tomarse el agua de Vanity Lambie the First. Uy, ¿cuál es? Acá está. Ok, entonces tráela. Mire, para que yo vea entonces a Caleb. Va la niña domadora de borregas. Y es que ella vivía con otra familia de ovejas, de borregos, perdón. Voy a venir. ¡Caleb, ven, hijo! En lo que vamos y recuperamos un borrego, otro se nos pierde. ¡Ven, Caleb, vente! A ver, a ver. Voy a voltear la cámara. A ver, ¿dónde andas, Caleb? ¡Ven para acá, Caleb! ¡Ven! ¡Eme! ¡Ay, no, Isame! Ven. La encantadora de borregos. ¿Estás listo para tu reality show de Nacho? La encantadora de borregos. Espérenme, espérenme, que acá... ¡A ver, mamá! ¡Lá, lá, lá! ¡Lá, mamá! ¡Lá, mamá! ¡Lá, mamá! ¡Qué agustización! Ya estamos aquí, Kalev y yo, Kalev comiendo y yo refrescándome un ratito en el ventilador porque salimos a dar una caminatita y salimos a cortar unas anonas que vimos acá atrás en un árbol. Y en el patio de uno de los vecinos, o sea, ¿cómo explicar? En un terreno que es de uno de los vecinos pero no está tan cerquita, hay un árbol de mango que es un mango redondito que ¿cómo está regando mango? Aquí los mangos de aquí de la casa todavía no los están regando ni los hemos cortado. Ya los vamos a cortar pero todavía no los hemos cortado y al rato en la tarde si veo a la vecina porque voy a ir a una junta y ahí probablemente la vea, le voy a decir que si podemos recolectar un poco para raspar y guardar porque ellos no los aprovechan. O sea, lo que pasa es que por esta zona hay mucha especie de mango, manila, petacón, diferentes especies, entonces el manila y el petacón son uno de los más apreciados pero si hay otra especie de mango más corrientito como usualmente se le dice, no los cortan, no los recolectan y pues la verdad es que yo agarro parejo. Ahorita aquí el mango no dio manila, los árboles no dieron ni manila ni petacones, son otra especie y pues no importa, estoy rayando parejo porque a la hora de la hora cuando no hay mango para agua, para helados, para lo que sea, no te pones a ver si lo que está congelado es manila, petacón o whatever. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ok, miren, me acabo de bañar y parece que ni me bañé, estoy sudando otra vez. Me acabo de cambiar porque voy a una junta. No me gusta ese tipo de eventos, pero no hay nadie más que vaya y si no voy son 350 pelucholeres que hay que pagar. Estoy aquí en mi cuarto y les quiero aprovechar para enseñar porque en los primeros videos que subí el cuarto estaba hecho un relajo. Ya parece que va tomando forma, le falta muchísimo, pero estoy contenta con el espacio que hay, solamente pues que hace falta muchísimo detalle, piso, pulir la ventana bien, que se vea padre. Miren, ese clima me quita el sueño, se ve feo. Aparte de que está descompuesto, se descompuso, hay que cambiarlo, darle mantenimiento. Bueno, por el momento se va a quedar así y le vamos a poner su capuchita, por lo menos para que no se vea feo, porque ahí la tenemos. Le voy a dar la vuelta a la cámara, ¿sale? Ok, miren, ese es mi closet. Acuérdense que les comenté la pañalera de Caleb, que les comenté que todos esos cobertores y sábanas que están ahí metidos en esas cajas contenedoras no son míos, son de mi mamá y ya les comenté que no puedo hacer un decluring porque pues no es mío, ¿no? Hasta que ella esté lista y cuando ella me dé luz verde de que ya se puede sacar, pues lo sacamos. Eso estaba todo feo, ya unifiqué por lo menos en color, esas cajas que estén en color. Le voy a poner una cortinita ahí, ya tengo la tela para que no se vea feo. Ya me compuso mi esposo ahí, le puso esa madera, por lo menos ya se puede cerrar. Este es mi closet, hay pantalones de mi esposo y casi por lo regular es ropa mía. Él tiene su ropa un poco allá abajo y así cierra. Ok, esa era una puerta que se clausuró, nada más está clausurada con madera, les voy a mostrar. Así está, miren, se ve para afuera, sí. Ni modo que para adentro, se ve hacia afuera y ahí va a ir un balcón muy a futuro. Esa es solamente una cortina que yo le puse ahí porque el color me gusta, porque es claro. Ya tengo la tela con la que voy a hacer la cortina ahí, pero la verdad es que no he tenido tiempo. Esa pañalera solamente la uso cuando viajo. Y esta es la parte en la que estaba todo feo, aquí estaba el tocador que le di a Jiré, así les voy a mostrar. Esa es la persiana que estuvimos comprando cuando fuimos a Parisina. Ya le dieron un llegue ahí, Caleb le jaló y bueno, en fin. Por lo menos cumple su función. Esa es mi cama sencilla, no tengo un edredón como tal. El que tenía era muy viejito y lo saqué y vamos a comprar otro, pero más adelantito. No tengo burositos para noche. Vamos a ir porque mi juego de recámara pues ya era viejito y la verdad es que no me gustaba. Y en la mudanza lo sacamos. Entonces, con calma vamos a ir amueblando poco a poco conforme a nuestras posibilidades. Primero Dios, ahí va a ir un espejo que quiero comprar. Ese barandal pues lo hizo mi esposo provisional. Este es el espacio de la cama. Compartimos el cuarto con Caleb o no sé si nosotros compartimos el cuarto con Caleb o Caleb lo comparte con nosotros. No sé cómo está la ecuación ahí más o menos porque, pues no sé ustedes, díganme, ¿los niños les dan chance a los padres o los padres a los niños? No lo sé. El caso es que yo siento que es el cuarto de Caleb porque de repente invade todo. Ok, este es el espacio que estaba hecho un puerquero que en uno de los videos ven que mi esposo creo que está componiendo. Le dimos una blanqueadita nada más. Este es una andadera viejita ahí que sirve, que lo ocupamos creo que para poner el ventilador en la noche. Ahí hay más cosas almacenadas. Ahí hay unas maletas que tienen sábanas. Les comento cosas de mi mamá. Esos son mis zapatos. Ahí hay más cosas almacenadas. Ahí hay ropa de Caleb, mi pinito de Navidad. Unos libros, toallas que son las que uso, pañales de almacenamiento que siempre tratamos de tener. Aquí hay más ropa, más ropa. Y la tengo, la tengo protegida para que el polvo que entra, porque si entra polvo a pesar de que está cerrado, entra polvo. No se me llene de polvo. Aquí solamente tengo pashminas y cosas así. No, en esta bolsa tengo todas las cosas que saqué de mi tocador, porque quiero que mi esposo me haga otro y para poner mis cositas. Pero pues casi no salgo, no las utilizo y las tengo protegidas ahí para que no se me empolven. Y aquí hay cosas que cuando subo la ropa, mi ropa para doblar, pues voy amontonando cosas que no son de aquí. Tengo que bajarlas. Esta es la estela que voy a estar poniendo. ¡Au! Me cayó la cortina. En vivo y en directo. Aquí, miren. Miren, ya vieron? Se cayó. Esa cortina no es la que va a quedar ahí. Voy a hacer una del mismo color que de ahí. Y yo creo que esta que es beichecita así con ese destello, es la que voy a estar poniendo ahí para cubrir. Ya después les voy a enseñar, porque pues estoy tratando de hacerlo con los recursos que ya tengo para no gastar. Porque no son cambios que se vayan a quedar. O sea, los cambios que sean los que vayan a ser perenes son en los que se van a invertir a futuro. Y pues son muchas cosas las que estamos haciendo. Los muchachos estudiando, invirtiendo en ellos también. Y pues no hay dinero que alcance en estos tiempos. Y como les digo, yo ahorita ya me voy a ir a bajar a peinar, a ver a Caleb para que Jire se bañe. Porque ella también va a salir en la tarde junto con mi hijo a algo de la iglesia. Y yo prácticamente, pues esta blusita básica, color básico muy, 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 muy de temporada. Un pantalón de mezclilla Mom Jeans. Y... Estos tenis viejitos me voy a estar poniendo. Y eso es todo. Pare de contar, porque pues verdaderamente no se puede hacer mucho. Nos vemos más al ratito. Chau, bye.